Marcos Galperin, el fundador de Mercado Libre, dice que la inteligencia artificial se equivoca. Él dice que le preguntó a ChatGPT4 dónde trabajó él y quién es Marcos Galperin y le empezó a decir que trabajó en un montón de lugares y todos esos datos son erróneos. ¿Vos qué pensás? ¿La inteligencia artificial funciona bien o no?